Probablemente no se repita una odisea humanitaria en la historia como lo fue la real expedición filantrópica de la vacuna, que la corona española realizó entre los años de 1803 a 1806 para sus entonces colonias. Hay que recordar que la viruela ya tenía rato jodiendo a Europa y que a los nativos americanos tundió formidablemente. No obstante, el desarrollo de la vacuna no tardó en perfeccionarse. Gracias a las técnicas de variolización orientales que enseñó Lady Mary Wortley Montagu, Edward Jenner desarrolló la vacuna al inocular a un escuincle con viruela bovina para que éste mejorara sus defensas contra la enfermedad humana. Y así fue como el Dr. Balmis diseñó el largo viaje no solo para inocular niños incautos como frasquitos de vacuna para las colonias americanas y asiáticas, sino para enseñar esta valiosísima técnica y prevenir futuras epidemias. No es lo más ético, pero funcionó.